No digas nada, no te arrepentirás, este ritmo está sonando Cuenta lo que digo, lo digo como amigo, estilos verdaderos como amores muy sinceros No he sufrido yo de eso, pero el corazón lo llevo roto, claro me alboroto, cada que veo esta floto Ojos delicados tienes tú, sentimientos no los tengo yo, no No juegues como hiciste ya con otros, solo es algo más, no lo tomes tan a pecho, eh Comparto yo tus besos y eso ya es un hecho, te digo que te quiero pero no te digo como Pones las caricias, pongo yo las ganas, ganas de alejarnos No sé si tengo suerte, llegamos al desierto, ya sé que miento, no he dicho que te quiero Lo siento, tengo por defecto el dolor, comparto yo tu amor, pero solo por canción Perdón, así es la decepción, amo mi libreta como amo yo mis letras Mi nena, solo es algo más, no lo pongas a agraviar, nací con el error y el temor del amor Perdón, solo tengo suerte, así lo hago siempre, pienso en quererte Pero como amigos, vuelvo compartido, amo mi libreta como amo yo mis letras Mi nena, solo es algo más, no lo pongas a agraviar, nací con el error y el temor del amor Perdón, solo tengo suerte, así lo hago siempre, pienso en quererte Pero como amigos, vuelvo compartido, eres buen partido, y eso yo lo admito Eres buen partido, y eso yo lo admito, ja, tú lo sabes, yao Parte de mi vida sigo y grabo, vamos sin agravios Beso yo tus labios, es que fumo y tomo Tomo las caricias de tu pelo, parezco un borrego Cada que te agarro de la mano, hey Vamos caminando, pero sabes algo, perdón, así no es mi actitud Esa hermosa flaca, mira alborota mi cabeza, espera que anochezca Solo tú decides, ¿qué dices? No quiero más problemas Y menos por amor, ni una relación, prefiero tus mordidas y caricias Después todo se olvida, ¿qué dices? Mi niña, recuerda, solo es algo más Brindamos, te muerdo, te beso, te abrazo, me dices, te amo La noche nos dice, lo hacemos, lo armamos, ¿qué dices? Solo tú decides, ja Amo mi libreta como amo yo mis letras, mi nena Solo es algo más, no lo pongas a agraviar Nací con el error y el temor del amor, perdón Solo tengo suerte, así lo hago siempre Pienso en quererte, pero como amigos o algo compartido Eres muy partido y eso yo lo admito Amo mi libreta como amo yo mis letras, mi nena Solo es algo más, no lo pongas a agraviar Nací con el error y el temor del amor, perdón Solo tengo suerte, así lo hago siempre Pienso en quererte, pero como amigos o algo compartido Eres buen partido y eso yo lo admito Eres buen partido y eso yo lo admito Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes